La ley general ordinaria del 17 de marzo fue aprobada por el Organismo de la Provincia, la Secretaría de Economía Social. La Secretaría de Economía Social. Perdón, no te interrumpí, déjame hablar y después si querés hablar. Fue aprobada por el Organismo de la Provincia, existen resoluciones al respecto. La intervención del INE, a la que hace referencia, la cooperativa no está notificada, no tenemos ningún tipo de información al respecto. De hecho, el INE está firmando un subsidio para la telefonía rural y no creo que lo pueda hacer una cooperativa inorganizada. La intervención de la cooperativa, tal como la planteó la señora o señorita, no es así. El INE debe expedirse, si solicita una intervención, es una intervención judicial, no es que venga un tercero a hacerse cargo de la cooperativa. Si la cooperativa es intervenida, si el INE cree que es necesaria la intervención de la cooperativa, notifica un juzgado federal en cual debe expedirse sobre lo que opinó el INE y si amerita una intervención para la cooperativa. Así es que, así no como lo planteó el INE. Se solicitó por todos los medios legales y ha pedido una asamblea general ordinaria donde se dio el debate que el socio planteaba. El debate ya se dio, si no es que no se dio, yo no lo discutí. Se dio en la asamblea general ordinaria que se hizo 17 años. ¿El Consejo de Administración suspendió la asamblea dos días antes? Bueno, el organismo... Igualmente la asamblea se realizó. El organismo de Contralor, la provincia auto hizo la organización de asamblea y la asamblea se realizó.